¡Guau! Presenta ¡GuauMX! Punto TV ¿Eh? ¡Jujujuy! ¡Guau! ¡Compadre, compadre, compadre! ¡Jaja! ¡Hola con la visita de Nancy Pez! ¡Ay, ay, ay! ¡Mejor ni quiero decirla! ¡Nancy Pelosi a Taiwán! ¿Cómo se dice? 50 más 49 en chino ay compadre, pues no sé se dice Cachichén Cachichén sí, Cachichén Cachichén, bombas que hicieron estallar los chinos muy bien bueno, pues muchísimas gracias, gracias estamos ya aquí entrando en esta conexión entre trazos, muchísimas gracias gracias, y bueno, pues es un placer saludarte vamos a estar aquí con el concepto del humor de la caricatura de los trazos como siempre te saludamos en este momento inercial infinito Nidia Sánchez, ¿qué tal? ¿cómo estás maestro? veo que al día con el tema político, claro que sí, el tema político el tema del humor, los trazos, animación de Tocho Morocho, este que te habla el caricaturista Luis Oscar Manuel Rodríguez Ochoa, gracias y haz formas de contacto a través de correo electrónico L-U-Y-6618-hotmail.com que bueno, pues mandanos mensajes es importante aquí la interacción recuerda tú que recibimos caricaturas también de todo todo lo que tú nos quieras hacer llegar nos vamos directamente ¿qué te parece como cada programa? estando aquí ya listísimos al desfile semanal de cartones vamos con lo mejor de la prensa nacional internacional claro en cuanto a caricaturas se refiere adelante por favor tenemos este cartón de tu servidor Luis espera ahí está ven ustedes tembudo entrando los partidos políticos pero bueno pues entran aquí a la urna en las elecciones que se dan y bueno pues ahí está el pueblo está la sociedad los de abajo como dirían esperando pero pues no ni gota ni gota ahí está el cartón de un servidor Luis espera aquí en el desfile semanal de cartones vamos adelante ahí está otro cartón del grandiosísimo Ángel Boligán la mancha urbana los autos se quieren comer aquí al ciclista vaya un cartón muy interesante vean qué bonito qué bien elaborado pues simplemente es el maestro de maestros Ángel Boligán aquí está una prueba de lo que él hace ahí está en el desfile semanal de cartones otro cartón qué bonito vean nada más preciosísimo ahí está Mitia Kononov es el nombre de este caricaturista internacional se lleva el reflejo de la luna lo desenrolla aquí sobre las aguas del mar maravilloso el trazo bonito sencillito pero qué profundidad de este grandioso caricaturista Mitia en el desfile de cartones otro cartón del grandioso Arturo Chies vean ustedes después de las elecciones internas de Morena ahí está la mapachada comiéndose a sí misma no pues el cartón lo dice todo no necesita palabras es una imagen concreta contundente con la síntesis que suele aquí llevar con éxito este grandioso amigo caricaturista Arturo Kems desfile de cartones un saludo un abrazo a él gracias y bueno este cartón de Víctor Bogorard ahí está nuevamente ya es parte del desfile se lleva qué bonito así en latina vean ustedes práctico estas pues yo creo que es más que una tecnología simplemente con todo corazón con la sensibilidad que se tiene para conectarse con la energía magnífica del agua pues ahí está eso es algo bueno pues ahí está proyectándolo verdad con el humor único de Víctor en el desfile de cartones otro cartón la suma Hany Bass es el nombre de este caricaturista bomba más bomba ahí está bomba y bomba igual a bomba más bomba ahorita como se están dando las cosas bueno pues esperemos que sea cero igual a cero no queremos bombas esto es el llamado llamado internacional pero ahí está el humor de este grandioso caricaturista Hany en el desfile de cartones cartonazo uy qué bonito vean ustedes se lleva aquí aprovechando se lleva este popote rica que es una una cervecita una fresca como se dice pues ahí está interesante Valentín Drosninin ahí está es el nombre de este caricaturista internacional con mucho talento mucho humor desfile de cartones gracias por sus trazos a este gran compañero del humor vamos adelante otro cartón internacional de Jorge Braga de Brasil pues eso es lo que desearíamos estas fotografías pero atrás vean ustedes dirían la escena trágica lamentable verdad la tala inmoderada no queremos esto queremos que esto que está poniendo como una mampara pues sea simplemente ya una realidad una realidad y bueno pues ahí está el corazón latiente por la conciencia ecológica muy bien bueno creo que terminamos no todavía un servidor calles limpias ahí está hablando de conciencia ecológica conciencia tirando en primera primera parte y luego el bote le dice vente para acá la basura en su lugar ponla haz conciencia que te pasa la calle es tu calle es tu casa eres tú mismo y eres la sociedad en general ahí está el cartón de un servidor bueno pues muchísimas gracias gracias este desfile siempre pues muy atractivo nos enseña mucho son grandes lecciones de los compañeros caricaturistas igual pues ahí está la mejor opinión la tienes tú nos vamos directamente aquí a los trazos de un servidor en esto que es dibuja una sonrisa la lección de humor la lección de trazos de entre trazos vamos adelante muy bien bueno pues muchísimas gracias hablando de cartonistas internacionales y hablando del plano internacional nos vamos a ir a elaborar a un a un primero una primera figura internacional ni más ni menos que Zelensky ahí está este polémico polémica figura de Ucrania que decir de lo que se está llevando a cabo muy lamentable pero bueno vamos a relajarnos y vamos a sentir el trazo lo más importante sentir el trazo trabajar con el corazón y lo más importante con tu sensibilidad vamos directamente aquí a la explicación ya lo sabes en este caso lo vamos a hacer lo vamos a hacer de perfil que les parece de perfil y bueno pues vamos a iniciar decimos que a quien se conecta a su forma y lo grande más grande lo pequeño más pequeño este caso para mí para mí lo importante la mirada la mirada la reflejo así que les parece el ojo y luego ceja arqueada es un trazo sencillo no es poblada otra ceja fina un poquito ahorita con las cosas que se están dando vamos a poner ojeras aquí a este mandatario luego le ponemos un poquito más grande que les parece la nariz de lo que la tiene ponemos frente le ponemos su boca barbilla la vamos a hacer más sobresaliente más sobresalida aquí el mentón que les parece detalles le hacemos su oreja y luego vamos a ir empezando por aquí que les parece aquí así ahí está el cabello vamos decíamos es como la primera parte la primera etapa del cartón elaboramos lo que es su ropa nos vamos aquí rápido claro evidentemente en esta en esta imagen lo más importante es el rostro de nuestro personaje del personaje que estamos elaborando en este caso pues ya remarco aquí no tengo un instrumento más grueso para haberlo hecho desde el inicio entonces en este caso lo que se comenta en el curso es que pues pueden ustedes repasar retrasar relinear el trabajo claro le hacemos su cabello su cabello decíamos podríamos aquí trabajar internamente lo que es el cabello yo aquí trabajo con zigzagueo pero bien se puede trabajar a manera de asurado que es el asurado son las líneas continuas que le dan un grisado le dan una obscuridad y claro evidentemente dependiendo de qué tanto estoy trabajando qué tanto estoy cerrando las líneas pues se le va a dar la obscuridad o la no obscuridad la claridad a el trazo verdad ahí está ahí está en este curso el curso televisivo y bueno pues es importante que nuestros alumnos estén practicando en su casa verdad eso es importante la práctica decíamos hacia el maestro se conecta contigo y es un autoaprendizaje que también tú estás llevando a cabo ahí está en esta práctica le hacemos su ojo es importante que quede bien bien marcado verdad ahí está podemos hacer ligeramente aquí un sombreado ya trabajamos vamos a trabajar lo que es el claro oscuro es una técnica maravillosa y bueno mientras tanto lo que nos da nos da la televisión pues estamos trabajando de esta manera aquí con esta técnica que me parece pues óptima para este momento y bueno pues ahí está ahí está claro algunos detalles como vienen siendo la la corbata ahorita estamos haciendo el traje verdad la lo que son zapatos pueden ser pequeños o grandes cada quien como desee pues está conectándose a sí mismo finalmente lo que es la estilística es un reflejo del autor internamente psicológicamente artísticamente se conecta el autor verdad a través de sus trazos y es simplemente un reflejo estamos ante un espejo de lo que es el autor ahí está vamos viendo aquí y bueno pues ahí está este político ucraniano ni más ni menos que el número uno de allá y de Ucrania podríamos seguir trabajando ahí tenemos tiempo creo que hay un poquito de tiempo para darle algunos detalles finales decíamos podemos hacer y luego voy a hacer rápido que de manera importante que se conecten a esta técnica que es claro pues lo que algunos pueden optar por por integrar a que habrá quienes no no usen esta técnica o bien el sombreado lo hacen a través de otra manera muy suya esto es importante que cada quien lo revele vamos a dejar hasta aquí ahora sí tenemos otras actividades otros sectores del programa vamos adelante gracias muy bien bueno pues muchísimas gracias nos vamos directamente ya después de estos trazos vamos a irnos al momento interactivo de estar conectados a la imagen vamos al pasatiempo que nuestro público esté aquí al tanto vean el oso ahí está decíamos para todos estos armadores de rompecabezas cuál es la contraparte a ver ABCD hasta la J el complemento el complemento contraparte el sector faltante como quieran ustedes considerarlo ahí está cuál es público se acaba se acaba el tiempo cuál cuál se llevan una sorpresa al final del programa los ganadores bueno ahí está dejamos corre tiempo pasa el tiempo y se acaba muy bien muchísimas gracias estamos ya ya da tiempo para un no ya no da tiempo ya no da tiempo nos vamos directamente a un corte y regresamos algunas consultas del público gracias estás en entre trazos wow wowmx.tv son unos animalitos preciosos ¿verdad? mira es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos es una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Marry Me Cásate conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímen de eso vamos a estar platicando con Renata ¿cómo estás? muy contenta Gabriel muchísimas gracias por el espacio muy feliz de que por fin está feliz quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle para decirle algo bueno para que reconozca lo bueno que haces al mundo Migueiza González que la sigue rompiendo está en ojo del huracán en boca de todo un spotlight a todo lo que da o para nadie por ella ¡ay qué bonito! ¡Bravo! y nos trae todo todo o sea harto harto que platicar mucho chisme vaya que sí hay relación con los óscares ¿no? que fueron este domingo pasado y vaya que sí wowmx.tv muy bien gracias gracias que bueno que nos acompañas ya sabes nuestra forma de contacto ly6618 arroba hotmail.com decíamos que nos llevamos aquí algunas consultas algunas preguntas del público y de nuestros alumnos dice ¿cuál es la mejor técnica para aplicar color con la que tú te acomodes? no hay mejor técnica es la que tú estés aquí integrando a tus trazos finalmente cada quien tiene sus propias técnicas es parte de lo que llevamos y es parte de nosotros como artistas es nuestra esencia artística quisiera saber de los de los inicios de la historieta la vamos a tener ya tuvimos aquí historieta en Alemania y bueno pues precisamente Wiggen Butch ahí está el precursor de la historieta en el mundo y vamos a hablar más al respecto ¿qué casa de dibujo me recomienda? igual mira si es en cuestión de costos tienes que averiguarlo nosotros no vamos a decir ¿sabes qué? esta es más barata que aquella pero igual checa lo que hay en ellas yo no te puedo decir cada quien tiene su casa predilecta así que es cuestión simplemente de visitar de estar aquí haciendo estos recorridos en tu ciudad en tu lugar y tú tienes la mejor respuesta muy bien nos vamos directamente ¿qué te parece? a la tira vamos a la tira de entre trazos ¿qué tenemos aquí en pantalla? vamos a ver ¿qué hay? claro que sí la lección ahí en el diario El Independiente ahí está este niño que dice no pasas de aquí aquí está mi línea y está en la segunda en la segunda parte entrecruzado enfadado viendo a la niña la niña aquí con sensibilidad ve detenidamente y luego levanta esa línea y ¿qué creen? ahí está ese final bonito amor necesitas abre el corazón abre tu conciencia ahí está la enseñanza la lección de un servidor bueno es de la niña pero el cartón es un servidor gracias muchísimas gracias la tira de entre trazos vamos directamente al personaje del trazo ¿quién creen? el platillo fuerte lo hemos anunciado ni más ni menos que el gran animador el maestro de la animación Walt Disney y tanto tanto que decir es enorme su recorrido no se diga más adelante Nidia Sánchez con el reporte gracias claro que sí pues se trata de Walter Elias Disney mejor conocido obviamente como Walt Disney él nace en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y bueno parte de este mundo en el estado de California el 15 de diciembre de 1966 fue un empresario animador guionista actor de voz y productor de cine estadounidense pionero de la industria de la animación estadounidense introdujo novedades en la producción de dibujos animados y pues también fue productor de cine Disney pues tiene el récord en los premios Oscar con 22 estatuillas y 59 nominaciones digo para aquellos tiempos bueno muy pronto estamos hablando de un personaje que pues a muy temprana edad demostró interés por dibujar asistió a clases de arte siendo niño y trabajó como ilustrador comercial desde los 18 años se trasladó a California a inicios de la década de 1920 y ahí fundó Disney Brother Studios con su hermano Roy junto a Oop y Works igual creó el personaje de Mickey Mouse en 1928 se trata realmente de su primer gran éxito y al que él mismo puso voz en un principio con el crecimiento de su estudio de animación introdujo avances como el sonido sincronizado Technicolor a tres bandas largometrajes de animación y desarrollos técnicos en las cámaras los resultados se pueden ver en películas como Blancanieve y Los Siete Enanitos de allá de 1937 Pinocho y Fantasía ambas de 1940 Dumbo de 1941 Bambi 1942 todas las cuales fomentaron el desarrollo del cine de animación después de la Segunda Guerra Mundial estamos hablando de 1939 en 1945 el estudio Disney produjo nuevas películas animadas y de imagen real caso de éxitos como La Cenicienta 1950 Mary Poppins 1964 la última de las cuales recibió cinco premios Oscar y bueno ya en la década de 1950 expandió su negocio hacia los parques de atracciones y en 1955 abrió Disneyland en California para financiar este enorme proyecto diversificó su actividad con programas de televisión como Walt Disney Disneyland y Mickey Mouse Club asimismo se implicó en la Feria de Moscú de 1959 los Juegos Olímpicos de Invierno de 1960 y la Feria de Nueva York 1964 en 1965 comenzó el desarrollo de un segundo parque temático Disney World cuyo corazón iba a ser un nuevo tipo de ciudad el prototipo experimental de Ciudad del Mañana Disney fue fumador empedernido durante toda su vida y bueno murió víctima de cáncer de pulmón en 1966 decíamos y bueno antes de que pudiera él ver el proyecto pues finalizado pues no no pudo no pudo ser testigo de este de este pues legado que deja a las generaciones que que pues disfrutan disfrutamos todavía de Walt Disney y bueno era un hombre realmente dicen en sus biografías tímido autocrítico e inseguro sin embargo él desarrolló una imagen pública de un personaje cálido y extrovertido era perfeccionista y esperaba que los que trabajaban con él dieran siempre lo mejor de sí mismos aunque a veces se le ha tildado este pues de racista de antisemita muchos de los que lo conocieron bueno lo han desmentido su reputación cambió en los años posteriores a su muerte y así pasó de ser visto como alguien que fomentaba los valores patrióticos de su país a un claro representante del imperialismo estadounidense sin embargo bueno las opiniones son diversas y cada uno tiene sus fundamentos sí lo que sí es que sigue siendo una figura importante en la historia del cine de animación y de la cultura de los Estados Unidos donde es considerado un ícono cultural nacional sus creaciones cinematográficas siguen siendo vistas y adaptadas el estudio de cine que fundó y que lleva su nombre sigue manteniendo altos estándares en su producción muchísimo más podremos decir de este gran personaje seguramente pues tendremos una segunda parte de la próxima semana ya es compromiso y bueno pues un gran empresario estuvo claro momentos difíciles de quiebra pero alguien alguien muy muy hábil para los negocios por eso es un habilidoso habilidoso empresario digo que decir como animador mejor ni decimos más después de lo que dijo Nidia Sánchez y bueno de ahí muchas copias muchas imitaciones pero nunca igualaron nunca se ha igualado aquí esta calidad y ese trasfondo esa esencia de Walt Disney digo a mí digo si me permiten un comentario con todo gusto de pequeño me encantó tanto pues ya estaba muy chiquito mi padre le mando un abrazo a mi papá me decoró todo a mi cuarto era el cuarto único para mí con figuras de Disney y que pasa años después les mando un saludo a mi hija Paola y hago lo mismo decoro su cuarto y ella feliz ahí está yo creo que cada quien tendrá historias para conectarse con Disney pero mientras tanto muchísimas gracias Nidia gracias gracias vamos tenemos aquí unos minutos vamos directamente al cartón móvil de este programa adelante por favor muchísimas gracias vamos al cartón móvil cartón móvil aquí cámara por favor ya ya vamos a ir al festival del humor nos vamos directamente vean ustedes aquí hay tantos funcionarios políticos representantes públicos aquí que dicen amar la ley pero qué pasa qué sucede cuál es la realidad ahí está la realidad es esta lo voy a desprender la realidad es esta tenemos a funcionario con doble cara con doble cara porque lo que está haciendo es quebrantar las leyes es importante de tal forma que en este caso pues también cómo está nuestra justicia nuestra justicia la tenemos de cabeza evidentemente queremos un México con las cosas al derecho y evidentemente tendremos claro se correlaciona funcionarios que verdaderamente amen la ley una cosa es parte de la otra ahí está el cartón móvil de esta ocasión muchísimas gracias nos vamos directamente hay tiempo nos vamos al festival del humor vamos al festival del humor adelante gracias vamos aquí a hacer un vistazo a lo que nuestros alumnos y el público está enviando ahí está este grandioso leo tiene apenas vean nos manda esto apenas 11 añitos y vean la calidad maravilloso uno de los alumnos del curso de caricatura ya aplicando texturas muchísimas gracias leo gracias que más tenemos aquí en este festival del humor tenemos ni más ni menos es Mariana es Mariana checamos aquí nombre Mariana una alumna es una señora verdad que está mandándonos estas caras vean la creatividad el talento maravilloso maravilloso muchísimas gracias a Mariana 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 Méndez gracias gracias que más tenemos en este festival el carrusel ni más ni menos que Valentina Taylor ahí está con sus ocho años vean la perspectiva que emplea y ya trabajando a lápiz aquí con luz sombra muy muy bien gracias a Valentina muchísimas gracias ya sabes es tu espacio mándanos tus trabajos a l-u-y-6-6-6-8 arroba hotmail.com no se diga más nos vamos directamente a un corte y estamos de regreso estás en Entre Trazos son unos animalitos preciosos ¿verdad? mira es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer las emociones que hacía Rafael y quisiera Juan Gabriel cómo están mi gente bonita hermosa lindos lindos todos hermosos maravillosos desde aquí les mando todo mi corazón pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble Sandy sabes que te quiero muchísimo en esta historia en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me Cásate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues animes está en ojo del huracán en boca de todo un spotlight a todo lo que da no para nadie por ella ay que bonito bravo y nos trae todo todo o sea harto harto que platicar mucho chisme vaya que si hay en relación con los oscares que fueron este domingo pasado y vaya que si wowmx.tv Muchísimas gracias ya estamos de regreso Nidia como la estás como sientes el programa bonito que decir que nuestros amigos tienen la mejor opinión muchísimas gracias y bueno pues vamos directamente con un gran maestro del humor nuestro sabuesín nuestro sabueso Terry con una lección de buen humor vamos adelante que dice que dice Terry Nidia claro que si vamos con este fabuloso personaje creado aquí por el maestro Lui y la lección de hoy de Terry es humor es un género de la industria del entretenimiento que se dedica a hacer reír a la gente a través de chistes bromas y sarcasmos de manera general el humor también se refiere al genio o estado anímico de una persona como por ejemplo tener buen humor o estar de mal humor ay muy bien gracias Terry hombre que Terry tan tan sabio es el que tenemos aquí muy bien bueno muchísimas gracias vamos directamente a nuestra gustada sección de buen humor con los grandes humoristas de México y el mundo en esta ocasión nos vamos con Enrique Alonso Cachirulo en aquellas épocas muchos dicen ay es que yo no lo conocí no pues lo vas a conocer lo vas a conocer un gran humorista enfocado a los niños con un gran corazón evidentemente no cualquiera abre su corazón para estar aquí dando estas etapas y más un programa como el grandioso programa de Cachirulo adelante Nidia claro que sí pues el nombre de este personaje mexicano es Enrique Fernández él nace en Mazatlán Sinaloa el 9 de septiembre de 1923 y muere en la ciudad de México el 27 de agosto de 2004 es mejor conocido como Enrique Alonso Cachirulo fue un actor director escritor y productor conocido popularmente con el personaje principal del programa infantil de televisión Teatro Fantástico que se transmitió en la televisión mexicana entre 1955 y 1969 bueno pues el proyecto del Teatro Fantástico fue patrocinado por una empresa que fabricaba chocolates la Azteca y Alonso en el papel de su personaje Cachirulo al final del programa les decía a los televidentes adiós amigos no olviden tomarse su chocolate frase que se hizo famosa en todo México y que quedó para la posteridad quizá pues algunos todavía lo recordamos actor decíamos director escritor pues con más de 50 años de actividad teatral fue uno de los máximos impulsores del teatro para niños así como del prácticamente extinguido teatro de revista aficionado desde niño al género chico fue protegido y heredero de María Conesa quien la ayudó a introducirse en el medio teatral se inició como actor en la obra en las calles de Plateros y posteriormente fundó la compañía juvenil Jacinto Benavente que más tarde se llamaría Procenio teatro experimental con este grupo presentó las obras sangre en el ruedo 1946 bendita seas 1948 entre otras en el 48 participó en la temporada del recuerdo al lado de María Conesa y Lupe Rivas Cacho haciendo un pequeño papel en la zarzuela Chin Chun Chuan unos años después fundó el grupo teatro del pequeño mundo que presentó obras para niños en el teatro Guimera de la obra La Princesa Encantada que montó con dicho grupo surgió el sobrenombre que más adelante lo haría popular en el teatro y la televisión Cachirulo muy italiano con vistosas pelucas naranjas y vestido de arlequín con el que cobraría celebridad en el programa Teatro Fantástico paralelamente a su actividad teatral fue guionista del programa Telecomedia que dirigía Manolo Fábregas y en 1955 comenzó las transmisiones de su propio programa titulado Teatro Fantástico mismo que se transmitió pues durante 17 años durante la segunda mitad del siglo XX continuó con la promoción de obras para niños destacando su participación en la temporada Sábados Infantiles que se realizó en Polifórum Cultural Siqueiros estamos hablando de 1979 a 1982 así como el espectáculo Rosette Aranda como en su tiempo bueno estamos con el que se reactivó temporalmente la legendaria compañía Rosette Aranda decíamos en la carpa titiriglobo de Limba y bueno muchísima información pues algunos datos podríamos decir que fundó la compañía de Operetta y Zarzuela con la que efectuó temporadas en los teatros ideal debutó como actor profesional en el Virginia Fábregas en la bueno pues muchos muchos datos de este de este hombre que escribió más de 200 obras para teatro y televisión grandioso grandioso cachirulo dicen ay dicen muchos hoy vuelo que nostalgia que melancolía en blanco y negro aquellas primeras transmisiones importante aquí siempre recuerden dicen uy es de aquella época de mis papás dirán muchos ay mis abuelitos me platican mucho de cachirulo bueno pues es magnífico cada quien tendrá sus propias versiones historias y esa conexión ah que bien si digo hoy en la actualidad yo no conozco transmisiones pero por eso mismo comentamos que habrá quienes digan ah si es que mi abuelito me platica mucho de cachirulo pero bueno eso indiscutiblemente aquí lo que dice Nidia nos vamos directamente estos últimos minutos a píntame un libro gracias Nidia nos vamos a lo que hacen los caricaturistas editorialmente hablando nos vamos a esto que es aventuras extravagantes del infante patatus de Leo Flores en 1985 chequen ustedes un cuento muy bonito junto con la Secretaría de Educación Pública editorial Edilín lo lanza verdad 1985 aquí está una historia con los trazos mundo fantástico de Leo Flores vean ustedes estamos checando vean ustedes vean aquí estas maravillosas formas de darle color Leo Flores verdad y bueno es una historia con un potencial creativo bárbaro un gran ingenio de Leo Flores vean ustedes claro no vamos a poder aquí pasar hoja pero bueno simplemente para que conecten de momento con alguna de sus imágenes lo coordina José Palomo verdad el gran Palomo 32 páginas maravilloso hablaremos más de los libros de este grandiosísimo Leo Flores pero esto indiscutiblemente para los niños una maravillosa etapa que nos compartió en su momento y que nos sigues compartiendo aquí con estas con esta edición que está seguramente en librerías aún vamos directamente a un corte y estamos de regreso estás en Entre Trazos wowmx.tv son unos animalitos preciosos verdad mira es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje te traje uno de alrededor de seis meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me cásate conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímense de eso y de más que vamos a estar platicando con Renata ¿cómo estás? muy contenta Gabriel muchísimas gracias por el espacio muy feliz de que por fin está feliz quiero decirte quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle para decirle algo bueno para que reconozca lo bueno que haces al mundo Migueiza González que la sigue rompiendo está en ojo del huracán en boca de todos un spotlight a todo lo que da y nos trae todo todo o sea harto harto que platicar mucho chisme vaya que sí hay en relación con los Oscars ¿no? que fueron este domingo pasado y vaya que sí wowmx.tv ya de regreso gracias que bueno que continúas aquí en Entre Trazos nos vamos directamente al meme del programa vamos a la imagen el meme adelante producción ¿cuál es el meme? ahí está cuando estornudas en una reunión de alcohólicos anónimos y alguien te dice ¡salud! ¡ay! te da todo vueltas ahí está muy simpática muy simpática esta imagen el meme gracias producción nos vamos directamente a la solución del pasatiempo acuérdate de Rosito ¿cuál es la buena? A, B, C ¿cuál, cuál, cuál? ¡oh! la J checa es la contraparte ¿o qué decías Nibia? es el complemento el complemento ahí está ¡bravo! el regalo de Entre Trazos reconocimiento de Nidia y Lui Lui, Lui, Nidia bueno, pues ahí está muchísimas gracias nos vamos directamente aquí a Entre Trazos y Aventuras con una pareja de grandiosos en España reconocidísimos Mortadelo y Filemón historietísima internacional Nidia Sánchez con toda la información adelante Nidia claro que sí pues Mortadelo y Filemón es una serie de historieta humorística y creada desarrollada por el autor español Francisco Ibañez a partir de 1958 la más popular de las suyas y probablemente de todo el cómic de España adscrita habitualmente a la escuela bruguera ha gozado además de multitud de adaptaciones a otros medios la serie nació con el nombre de Mortadelo y Filemón agencia de información tomando como base cómica la ficción de detectives y con historietas de una a cuatro páginas desde el principio los personajes protagonistas estaban definidos Filemón es un hombre colérico de dos pelos y es el jefe y Mortadelo es un hombre alto y calvo con nulo sentido común y la capacidad de disfrazarse de cualquier cosa en 1969 ingresan en las filas de la tía una desastrosa agencia secreta que les permite parodiar las historias de espías y se incorporan a la nómina de personajes fijos el despótico superintendente o super de la organización el catastrófico científico profesor bacterio la oronda secretaria ofelia o la atractiva secretaria irma además empezaron a aparecer aventuras largas de 44 páginas en cualquiera de sus épocas la serie destaca de su humor extremadamente slastic por lo que personajes sufren constantemente percances como caídas desde grandes alturas explosiones aplastamientos de todo tipo de objetos pesados pianos cajas fuertes sin que las consecuencias de los mismos suelan durar más de una o dos viñetas y bueno pues estamos hablando de que esta historieta apareció por primera vez el 20 de enero de 1958 en el número 1394 de pulgarcito con el título genérico de mortadelo y flemón pues por aquel entonces era usual que las series de historieta humorísticas tuviesen un pues un pareado como título generalmente con el nombre de sus protagonistas en el primer verso parece ser que Ibañez es el decir el autor propuso a la editorial tres nombres diferentes pero finalmente la propia Bruguera quien inventó los definitivos Ibañez había propuesto Mr. Cloro y Mr. Yesca agencia detectivesca Ocarino y Pernales agentes especiales Lentejo y Fideíno detectives finos los nombres definitivos propuestos por Bruguera parece que hacen referencia a la mortadela mortadelo y a un filete Filemón y bueno pues así está así está la historia pues de mortadelo y Filemón los protagonistas de la serie eran una parodia del doctor Watson y Sherlock Holmes respectivamente eso hace pues en algunas referencias en algunas biografías encontramos estos datos y bueno también se dice que pues hacían referencia también al gordo y al flaco la serie fue creada eternamente por Ibañez aunque la idea de la pareja de detectives y que uno de ellos se pudiera disfrazar pudo ser de Manuel Vázquez Gallego gracias pues ahí está gran dibujante grandes dibujantes de mortadelo y Filemón allá en los 80 tuvo su etapa estuvo aquí en México se estuvo proyectando editorialmente comercializando verdad recordamos aquella melodía del grupo infantil Parchís mortadelo y Filemón ya lo vamos a tener a Parchís aquí la próxima semana en sinfonía del humor así que bueno mientras tanto bueno bueno el trasfondo les digo es uno de los grupos más que grupos estamos hablando del grupo infantil de las historietas de mayor trayectoria y penetración allá en España muchísimas gracias Nidia gracias por esta información nos vamos directamente al chispazo del buen humor la caricatura humorística vamos a ver que hay aquí en pantalla si la tenemos ahí está el universo dentro de nosotros ahí está el científico abriéndose oh ahí está ese universo interno que todos tenemos hay que conectarse a ese universo no crees tu Nidia si así es y para más caricaturas seguramente visitaremos la fanpage Artista Lui caricaturista aquí del maestro aparte de la fanpage entre trazos muchísimas gracias pues ahí está el chispazo de humor nos vamos directamente tenemos tiempo para el editorial la importancia del currículum de los caricaturistas claro vamos a hablar profesionalmente hablando vamos a hablar profesionalmente hablando valga la redundancia en este caso es importante saber que claro el medio desea ver nuestros trabajos pero muchos muchos nos requieren nos piden el currículum es importante para tantos y es el caso que hay que saberlo redactar y no es el que comúnmente se lleva estamos integrando ahí nuestra etapa escolar en que jardín de niños eso no les interesa a los medios evidentemente habrá quienes sí y esto en empresas en algunos sectores pero en los medios es el caso de que quieren saber nuestra trayectoria profesional y hay que saber plasmar claro los medios donde hemos colaborado muy importante las actividades profesionales que hemos llevado a cabo como en este caso elaborar programas elaborar cursos etcétera 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 cada quien tendrá su propio ahora sí hablando de universo su universo profesional hay que proyectarlo esa es la esencia claro reconocimientos que también le dan mucha fuerza a nuestro currículum simplemente hay que saber redactar maestro y también las aportaciones que cada que cada caricaturista porque luego a veces sin duda los grandes caricaturistas se distinguen por un sello personal y cada uno de ellos realiza ciertas aportaciones y creo que eso puede formar también seguramente parte del currículum uno es promotor de su imagen y qué mejor que en un currículum ahí está mucho de qué hablar gracias Nida por tu comentario estamos terminando el programa nos vamos directamente a la entre trivia de entre trazos la pregunta adelante predicción gracias nombre del destacado caricaturista y grabador posada ¿cuál es? A. Jorge B. José Guadalupe C. José Luis enviaste ahí se nos coló la palabra es José Luis José Luis se nos coló un enviaste bueno ahí está así que bueno si tú tienes la respuesta por favor te llevas tu caricatura tu caricatura inclusive te voy a pedir que me mandes una caricatura con tu pareja con tu hijo en fin dos fotografías te vamos a hacer la caricatura correspondiente al ganador al primero que responda correctamente ya nos vamos gracias Nidia un placer entre trazos un programa amenos para toda la familia por eso tenemos de Tocho Morocho niños jóvenes adultos gracias recuerda l-u-y-6-6-6-18 arroba hotmail.com para esta comunicación circular grandioso ¿cómo viste el programa Nidia? pues encantada yo creo que también parte de la invitación será que recuerden que pueden ver este programa y ver también cómo realiza el maestro Lui alguna caricatura en vivo entonces es es una clase en vivo también de caricatura entre otras grandes secciones y pues nos estamos viendo hasta la próxima así es curso de verano recuerda ya te di mi correo electrónico ahí está un curso maravilloso para tus hijos no se te olvide mientras tanto recuerda que disfrutar es vivir vivir es reír rico y tomás puedas Lui Lui y Nidia Nidia y Lui te decimos hasta la próxima esto fue Entre Trazos muchísimas gracias wow mx.tv wow mx.tv Mx.tv